Hola, muy buenas tardes. Y nada, antes, gracias por la invitación. Lo que pasa es que hiciste algo grosso y tenía que invitarte porque lo que hiciste el fin de semana en Mar del Plata, primero, un tiempo horrible. Segundo, la media maratón, te trajiste el triunfo para Salto y había unos cuantos corredores, ¿no? Sí, la verdad que, como siempre digo, es una alegría inmensa ganar en una ciudad como Mar del Plata, ya que hay corredores de todo el país con un gran nivel. Bueno, lástima que el día no nos acompañó. Corrimos con tremenda lluvia, un viento que, bueno, que se hacía difícil correr, pero, bueno, era luchar contra el viento. La carrera fue bastante solitaria porque en el kilómetro 6 me despego del pelotón y, bueno, era correr solo, tratar de aguantar el ritmo y, nada, hacer una buena diferencia que, gracias a Dios, la pude hacer y, bueno, pude correr toda la carrera solo. Me dijiste que hiciste mejor tiempo que el año pasado. El año pasado había sol. Sí, la verdad que sí. El año pasado por ahí no llegaba muy bien como en las condiciones físicas como este año. Este año, la verdad que arranqué el año muy bien. La idea era correr, arrancar el año corriendo abajo de 33 minutos, que era lo que me había propuesto, que por ahí era lo que me estaba costando un poco. Nada, arranqué corriendo en la ciudad de Pergamino, en la carrera Leandra Barros, con terrible nivel de corredores de lo que es la zona. Pude arrancar el año corriendo en 32.53, quedando tercero en la general. También, bueno, el próximo fin de semana fuimos a correr a la ciudad de Chacabuco, también que la agrupación me invitó. También, un muy buen nivel en lo que es la zona. Y, nada, hasta gente de Rosario, Buenos Aires, todos. Y, también, ahí eran 10 kilómetros. Pude correr mucho más fuerte en 32.12. La verdad que, nada, no lo podía creer porque, bueno, metí mejor tiempo mío a un ritmo de 3.12 kilómetros. Y, nada, y eso me dejaba mucha confianza para lo que venía, que era el próximo fin de semana, a la ciudad de Mar del Plata. Recordemosle a la gente que venía de una lesión importante. Sí, la verdad que hubo años anteriores que por ahí no corría, pero siempre tenía, cuando tenía algún evento importante o algo, algo siempre, nada, me hacía caer o alguna lesión. Pero, bueno, son cosas del deporte que hay que convivir y, bueno, y eso pasa siempre. ¿El tiempo cuál fue? El tiempo, una hora 11.56. La verdad que un ritmo de 3.23 el kilómetro. El segundo hizo una hora 14.20, creo, y el tercero una hora 14.40. La verdad que pudo hacer una gran diferencia. Me dijiste que viene en Mendoza el fin de semana, va, dentro de 15 días. Sí, este fin de semana descanso. El otro fin de semana corro el Maratón Internacional de Mendoza, en lo cual estaré en la distancia de 21 kilómetros también. Nada, es una carrera enorme que viene gente de todos lados, no solamente de Buenos Aires, sino gente de extranjero, todo con un gran nivel. Y, bueno, nada, trataremos de dar lo mejor, de pelear como siempre ahí adelante, tratar de llegar adelante. Y, bueno, ojalá que salga una linda carrera. Y, como siempre digo, disfrutando de lo que hago. Una pregunta, esto va... Hoy trasladarse cuesta mucha plata. ¿Tenés sponsor? ¿La municipalidad ayuda? ¿Cómo es el tema? Sí, la verdad que hoy en día, y más como están las cosas, por ahí cuesta mucho. Ya sea tema de inscripción, tema viaje, hospedaje, bueno, muchas cosas. Bueno, la municipalidad, gracias a Dios, sí, siempre que me ha dado una ayuda. Y, nada, súper agradecido con toda la municipalidad. Pero, bueno, la idea es tratar de, nada, de quien me quiera ayudar o colaborar conmigo. La verdad que me ayudaría muchísimo porque, bueno, como ya te digo, el próximo fin de semana corro en Mendoza. Después, ahora en mayo, corro carreras importantes como Fiestas Maya en Buenos Aires, que también estaré en la alargada LID, que se corren más de 10.000 corredores ahí. Y, bueno, así muchas carreras que, digamos, durante el calendario que vienen a partir de los meses siguientes. Así que tenemos la camiseta libre de sponsor. Así que a los muchachos, a la gente que les gusta el atletismo, y que puedan dar una mano, que se arrimen, que es dejar algún teléfono. Porque yo seguramente hay mucha gente que te va a dar una mano. Porque sé que hay mucha gente que quiere apoyar, y más con los resultados que traes. Sí, la verdad que sí. Nada, súper agradecido. Si alguien me ayuda o me da una mano, sería muy importante para mí. Porque, nada, también es como que me impulsan a seguir adelante, a dar fuerzas. Y, bueno, siempre yo lo que hago es tratar de correr y llevar a salto lo más alto posible. Como verán siempre en cada competencia que estoy presente, o cada competencia que corro, estoy peleando entre los primeros 5, 10, o primeros 3. Y la verdad que, bueno, nada, quien me quiera ayudar, mi teléfono es 2474-4050-99. Mati, ya está tirada la idea. Vamos a hacer algún llamadito a algún amigo para que, porque viene en Mendoza y queda lejos. Sí, la verdad que sí, viene en Mendoza, un viaje largo, con muchas ganas de correr. Y, nada, y ojalá que sea de la mejor manera. Y, nada, y las expectativas siempre son grandes. Así que, bueno, vamos a ver a ver qué pasa. Ojalá que se dé algo lindo. Y traer el primer puesto para salto. Mirá, con ir a competir es muy importante. Eso no me cabe ninguna duda. Mati, gracias, de vuelta felicitaciones. Y, bueno, ¿estás corriendo para alguna entidad acá, o para Matías o el Aje solo? No, no, corro, bueno, yo tengo a mi entrenador, que es la ciudad de Buenos Aires. Pero, no, corro solo. Hoy, actualmente, no estoy federado, pero, bueno, nada. Estoy más enfocado en lo que es calle, por ahí pista, siempre me ha costado un poco más. Pero, bueno, nada, ¿cómo es? Súper agradecido con todo. Y, bueno, nada, ojalá que el próximo fin de semana sea una gran carrera. Y, como ha dicho vos, que, nada, siempre disfrutando de lo que uno hace. Ya con solo estar en la línea alargada, ya para mí es ganar. Y, bueno, nada, ojalá que el primero venga para salto. A ti, gracias. Antes que, bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Y, bueno, antes que termine, dejame agradecer, como siempre, un pilar fundamental, la familia. Para mí, la familia es todo. Y, bueno, nada, como siempre han pasado lesiones y eso, ellos han estado ahí adelante mío. Y, bueno, gracias a ellos no he caído y he seguido para adelante. Así que, nada, un saludo grande para la familia y para la gente que siempre me ve en la calle entrenando, corriendo, que paso todos los días y tengo muchos amigos. La verdad que siempre me hacen el aguante y tratan de darme una mano con lo que pueden. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.